Ahorita estamos presentando lo que son las Tabs, la nueva propuesta de Samsung en Tabs, justamente todas de acá son Tabs serie 2, justamente es una propuesta que se encarga de a la larga reemplazar lo que son las laptops, en lo que es portabilidad obviamente, justamente tiene procesador de 1 GHz, es doble núcleo, tiene una cámara de 3 megapíxeles y también tiene una cámara VGA, tiene memory RAM de 1 GHz y también tiene la nueva conexión WiFi directo y tiene lo que es el Bluetooth 3.0, el 3.0 te permite una transmisión de datos de 100 Mbps, mucho más de lo que te da el 2.0, correcto. Justamente esta Tablet tiene lo que es la última versión de Android, Ice Cream Sandwich 4.0, la cual te permite ser un poquito más rápida y tener un ahorro en 30% de batería, tienes la misma función de Tablet, Captura de Pantalla, Multitareas, Home y Back, solamente se diferencia en que esta plataforma puede ser agregada a Tablet y a Smartphone y es más rápida. También cambia lo que es el hardware, en cuanto a lo que son los parlantes, tienes un sonido envolvente, mucho más vivo que las anteriores Tablet y lo que es el uso de batería te dura al doble también. Anteriormente las otras Tablet te duraban 10 horas, esta de acá te está durando 20 o 21 horas. También lo que es la pantalla Cambia, que es una pantalla TFT-PLS, que te permite una mejor visualización de costado, o sea, es un LSE activo, no pasivo. Justamente esta es la nueva propuesta, están enseñando las Tab de 10.1 y la de 7.1, la de 7.1 también se usa como teléfono. Otra cosa que te incorpora a la plataforma es el uso de tarjeta de memoria. Le puedes ampliar hasta 32 GB. Las anteriores Tablet están limitadas al uso de memoria interna, nada más 16 GB, 32 GB. La de acá le puedes poner una memoria expansible hasta 32 GB, incluyendo la memoria interna que puede ser de 32 o 16 GB. ¿Tú puedes guardar cosas también dentro de la tarjeta? Ojo, sí. Puedes guardar cosas dentro de la tarjeta como dentro de la memoria interna o transportarlas, copy-paste, pegarlas. Puedes guardar videos, archivos. Ojo que la memoria interna te va a permitir guardar archivos mayores de 2 GB. La memoria expandible, la de 32, tiene la limitación del FAT 32, o sea, menos de 2 GB. De 300. Oba un cóando. ¡Gracias! Magnete. Quintas. Un gran presupuesto.